Estamos en el parque de Lichville Tienen un festival de navidad Está a 60 pero está caliente Cheche sigue con su traje de navidad Tiene más nieve Nieve, nieve, nieve Tiene su tren Tiene más nieve 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 Gracias por ver el video. 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 Esto se ve bien bonito. Bien bonito eso. Las copas. La verdad que está bonito eso. Hay muchos vendedores. Wow. Ah, vendedores. ¿Qué te parece, Jacob? Está fresco aquí, debajo de los árboles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la autora. ¿Qué es el lindo? Hola, pino Eso está bien bonito Pre-purpose, minicur ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!